¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te engañes, nena! ¡Ya tengo suficiente como para enterrarte! ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, odio estos dobles turnos nocturnos Especialmente cuando no sabemos que nos espera Por allá Algo está entrando Ayúdenme, por favor Me escapé del inframundo y ahora estoy a merced de ustedes A nuestra merced ¿De qué estás hablando? ¿Ustedes pueden darme santuario? ¿Puedo ofrecerles esto a cambio? Espera, ¿qué tienes ahí? No es un arma Es un regalo Hay algo extraño No está bien No podemos aceptarlo Qué lástima Pero no importa El ofrecimiento ya ha sido recibido por todos ustedes ¿Qué fue todo eso? Sentí algo extrañamente conocido en ese niño ¿Qué tratabas de hacer? ¿Romper una marca de velocidad? Casi nos estrellamos al entrar Oye, no me dejes hablando aquí solo Oye, no me dejes hablando aquí solo Te estoy hablando Ya no sigas probando mi paciencia, Striker ¿Qué les está pasando? No me preguntes, no soy cuidadora Sí, claro Kitana nunca se involucra Solo se queda atrás juzgándonos Oye, déjala en paz Perdón No hay que meterse con la mujer de Lu Aunque nunca lo aceptes ¿Acaso me perdí de algo? Niños, niños Si no pueden jugar bien Tendré que separarlos Tal vez debería separar a Sonia de su boca ¿Ah, sí? Mantecoso ¿Sabían que Jax fue el niño más gordo de su escuela? Te dije que nunca lo contaras ¡Basta! Vean cómo actuamos ¿No entienden lo que está pasando? Desde que vimos esa gema Las cosas están mal entre nosotros ¿Gema? ¿Cuál gema? Del portal que se abrió en la jungla Un niño entró y trató de darnos una joya roja Tetsuri ¿Qué? La gema de Tetsuri He oído de ella, pero pensé que era un mito Tiene un antiguo corazón cristalizado Oh, déjame adivinar De un tipo llamado Tetsuri Era un ser malévolo de un reino eternamente maldito Llamado Saterra Es una piedra demoníaca con poder enorme Poder para oscurecer el alma Para enfrentar hermano contra hermano Se necesita un hechicero muy poderoso Para desatar su poder Por eso sentí que ese niño era tan conocido Es el hechicero Juan Xi Es un hechicero vagabundo con poderes venenosos Pero ahora deben encargarse de la gema Si creen que están actuando extraño Todavía no han visto nada Una vez que son expuestos a la gema Los efectos siguen empeorando Para mañana Sus almas estarán tan dañadas Que querrán matarse entre ustedes Debe haber algo que podamos hacer Solo hay una cosa Juan Xi debe deshacerse de la gema Antes de que su poder empiece a destruirlo a él Genial Así que la arrojará al río más cercano No funciona así Debe regresarla donde la tomó A Saterra Debe venir allá después de él Y destruir a esa gema Antes de que los destruya a ustedes He dicho Que ahora yo conduciré ¿Striker? Sub-Zero Striker Todos Deben luchar contra esta oscuridad Busquen en lo profundo de sus almas Encuentren el honor que sienten entre ustedes O estarán acabados Saterra es un reino como ninguno que hayan visto Lleno de fuerzas extrañas y peligros ocultos Si estuvieran bien y es seguro que no lo están Necesitarían todas sus habilidades Lobo Nocturno, ve con ellos No fuiste expuesto a la gema Así que podrás mantener la calma Alguien necesita tenerla ¿Y bien? ¿Vas a ir o no? Yo iré con Lobo Nocturno ¡Perfecto! Solo espero que no sea demasiado tarde ¡Muy bien! ¡Hey! ¡Señor! ¡Señor! ¡Shorto! ¡Suscríbete al soldado! ¡No aceptamos las órdenes de ustedes, Tanya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Están viendo que la Gema está haciendo esto? ¡Vamos a ir a los Jatos! ¡Giva tiene que tener una oportunidad de descargar la región! ¡Estoy listo de seguir este vira-lata! ¿Ah, es? ¿Tienes la idea? ¿Es la mejor rola de pocos? ¡Ya te avisei! ¡Esperen! ¿Kiva sentió alguna cosa? ¡Claro! ¡Deben ser pulgas! ¡En aquel rochedo! ¿Tiene alguna cosa allá? ¡Voy a la frente para averiguar lo que es con Kiva! ¡Vocés permanece aquí! ¡Y traten de no pelear! ¡Genial! ¡Nos quedamos aquí mientras Danza con Lobos juega al guía! ¡Ah, ya cállate, Jack! ¡Siempre te estás quejando! Oye, ¿tienes algún problema con eso, Lulu? ¡Shh! ¡Escuchen! ¡¿Qué es esto?! ¡Aquí también está! ¡Está en todas partes! No puede ser bueno ¡Aquí también está! 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 ¡Sí! ¡Qué bueno soy! ¿A qué? ¿En dónde aprendieron a pelear, viendo películas de Kung Fu? ¿Qué pasa, Kiba? ¿Querías que los mataran a todos, pedazo de hielo? ¡Ya basta, Stryker! Si no vas a pelear, cuando menos quítate de mi camino. ¡Oh, qué bien! Lo dice la perdedora que dejó que mataran a su compañero. ¡Rápido, todos por acá! ¡Oye! ¡Pero qué! ¿Pero qué es eso? La esfera de Tzuri. Raiden me la describió. Ahí encontraremos la gema. Ahí está. Aplastemos esa cosa y salgamos de aquí. Tal vez no sea algo tan sencillo. ¿Cuál sí? Sí, princesa. Solo soy un pobre hechicero que admira su determinación. Desafortunadamente, está escrito que solo el guerrero más fuerte y habilidoso entre ustedes puede destruir la gema de Tzuri. Así que, ¿quién de ustedes será? Vaya, parece que tendré que salvarlos otra vez. Inútiles. ¿Cómo que nos salvarás? ¡Oye! ¿Planeas traicionar a este clan como al anterior, Sub-Zero? Te lo advertí, Stryker. ¡No! 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 ¡Stryker, Sub-Zero! ¡Basto, excepción! ¡Sonia! Tal vez no sea una princesita poderosa, pero al menos a mí no me desterraron de mi reino. ¡Sonia, qué impertinente! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Recuerden lo que dijo Ringen! ¡Busquen el honor! ¡Luchen contra la oscuridad! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡La oscuridad! ¡Luchen contra la oscuridad! ¿Vas a alguna parte, hechicero? ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Hora de combatir! ¡No! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades niños y niñas! Superaron las regiones más oscuras de sus almas Solo con encontrar los contactos entre ustedes mismos Aprendimos que no hay nada que no podamos lograr cuando nos honramos y trabajamos como uno solo Y con suerte no llevará más de un mes para que todos terminen de disciplinarse ¡Ustedes fueron brutales! En eso tienes razón Oye Jax Acerca de eso de mantecoso Lo sé No fue tu intención y nunca volverás a decirlo Cierto Bueno Al menos que realmente quiera humillarte Tea ¡Felicidades! No son se ningún es como uno terrible Al menos que realmente no me causa un2018 Acerca de eso de aınици hamburger Gracias por ver el video.